Fue don Pedro Villanueva Así se la mantenía Leobardo y Pedro Chávez Cursaron esa enseñanza Ahí en San Carlos, Chihuahua Dejaron aquella infancia Actualmente están en Midland El que persevera alcanza Bajaron por la frontera A una completa jauría Propiedad de los hermanos Una meta se cumplía Todos a la cuadra nueva Yo como los cuidaría Con una letra en el Anca Lo trajeron de Chicago Siete veces ha corrido Siete veces ha ganado En Oquinaca y sus lares El minero es respetado El político, el boludo El Diego y la colombiana Otros más del armamento Al que le juegan su lana En Odessa y en San Carlos En Avalos y en Aldama En el Dermí del desierto El Chespirito se mete Doscientas cincuenta varas Año dos mil diecisiete Evito las discusiones Les ganó con un boquete En suelo de su terruño Unos listones cortaron La piedra reistraseñada En el Dermí达 Lo trajo la gente Esopotamono